Queremos determinar las ecuaciones de cualquier asímpoto y luego graficar la función. Comencemos por determinar cualquier asímpota vertical. Los asímpotas verticales ocurren en los ceroes del denominador que no son también ceroes del numerador. Por lo tanto, es importante que antes de considerar las asímpotas verticales, intentemos el factor y posiblemente simplifique nuestra función racional. Y aviso en este ejemplo tenemos una diferencia de cuadrados en el numerador. Tenemos la cantidad x barra. Tenga en cuenta que x igual menos 2 hexasiemens una cero del denominador, pero también es un cero del numerador porque x más 2 hexasiemens un factor común entre el numerador y el denominador. Para que no tengamos un asínto vertical en x igual menos 2, realmente tenemos un agujero en x igual menos 2. Por lo tanto, es importante que tratemos de identificar cualquier agujero posible antes de determinar nuestros asíntotas verticales. Y aviso como esta función ahora simplifica a solo x, 2. Así que este gráfico va a ser el número 2. Así que este gráfico va a ser el gráfico de la línea y igual x, 2, excepto tendrá un agujero en x igual menos 2. Por lo tanto que este gráfico es una línea excepto para el agujero, no haya símpotas verticales y también no haya símpotas horizontales. Así que vamos a avanzar y graficar la línea, y luego hacer un agujero en x igual menos 2. Tenemos un intercepto y de menos 2. Nuestra pendiente es 1 1 1, por lo tanto de nuestro intercepto y, 1 hacia arriba, 1 derecho. Y podemos hacer eso de nuevo. Así que nuestra línea pasará a través de estos puntos y mirará algo así, excepto en x igual menos 2 hexalitros gráfico tiene un agujero. Entonces, aquí está x igual menos 2, bajaremos a la función y hacer un agujero, y ahora tenemos un gráfico completo de la función dada.